Pa' saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levantate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Mordida, mordida, mordida, mordida! ¡No, no, no! No, estamos chiquitos. ¡No, no, 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 mordida! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡No, no, no! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡No, no, 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 no. ¡Chiquito! Si cabe tu cara, dijo si cabe. ¡Ya está bien! ¡Ya me metiste el dedo! ¡Ya son mucho! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡No, mordida, mordida! ¡Solo! ¡Solo! ¡No, no, no! ¡Bravo, ya, ya!